Másajos horrendos Se escuchan en el matadero Aquí es donde libero A mi oscuro pasajero Maldito carnicero Me gritan las personas Víctimas de mi rabia Que el instante se detona en esta zona Me encanta oír sus llantos Imploran por sus vidas Pero fácil no me calmo Han de creer que soy de corazón blanco Cuando menos sienten ya les estoy fracturando Los dedos de las manos Con unas pinzas Luego con un marro les desmadro las rodillas Sufren, se desmayan Pero en coto se reaniman Cuando los empiezo a llorar con gasolina Posteriormente quemarlos lentamente Y con una sierra Introsando el cuerpo ardiente Al consiguiente Los voy a vender por kilo Para devorarlos como hacía Chikatilo Masacre en masa De humanos miserables Destrozando sus cuerpos Pa' poder saciar el hambre De estos locos Y enfermos carniceros Reyes del infierno Al que llaman matadero Liberar al masacre en masa De humanos miserables Y expidenedora traición En el matadero de humanos Los hago disección Sin lucro y por morbo Sin cloroformo Clavos en sus ojos Para que olviden su puta vanidad Se agobian con recuerdos de culpabilidad Perdonaciones de ese turbía Mi conciencia anestesiada por el mal de la vida Y acule en sus rostros Cuando la sangre en mis manos yace Al hacer cortes estratégicos En su anatomía Todo lo que emana de sus cavidades Son comida de mis víctimas Masacre en masa De humanos miserables Destrozando sus cuerpos Pa' poder saciar el hambre De estos locos Y enfermos carniceros Reyes del infierno Al que llaman matadero Masacre en masa De humanos miserables Destrozando sus cuerpos Pa' poder saciar el hambre De estos locos Y enfermos carniceros Reyes del infierno Al que llaman matadero Masacre en masa De humanos miserables Destrozando sus cuerpos Pa' poder saciar el hambre De estos locos Y enfermos carniceros Reyes del infierno al que llaman matadero Masacre en masa de humanos miserables Desplazando sus cuerpos pa' poder saciar el hambre de estos locos Y enfermos carniceros Reyes del infierno al que llaman matadero Reyes del infierno al que llaman matadero